¡Sinidad Corazón! Si de que tú sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti, sufrir por ti, daría así o morir por ti Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Prepárate, prepárate, ¿para qué? Para escuchar la mejor música Esa música no me gusta, ¿por qué no pones algo más movido, más movido? Eso me gusta más Oye, ya cámbiale, ¿no? Algo romántico Esos momentos que compartimos juntos, que llevamos para siempre en nuestros corazones ¡Ay, ya! No seas tan cursi Mejor algo como para mover el bote Complaciendo al instante ¡Mueve! No me refería a ese tipo de bote Mejor pon unos comerciales Vamos a un corte comercial y ya estamos de vuelta con nuestra programación Estamos contigo en los mejores momentos Escuchas Kiss Radio Kiss Radio De lo bueno, lo mejor Creí cuando dijeron que la luna se dormía Cuando salía el sol Creí cuando dijeron que el diablo se escondía Usmeando en las esquinas de la habitación Creí además porque dijeron las maestras miopes Que el sol no se veía de frente Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Perdido en tus paisajes Ah, ah, ah Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían Y todo era lo que ves Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua Hasta que casi se fue Quería siempre más, siempre lo siguiente Y lo que tuve lo olvidé Creí que lo que amaba era ese tu carne Pero descubrí tu ser No quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Vagando en tus rodillas Ah, 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 ah Ah, ah, ah No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Vagando en tus rodillas Creciendo por tus labios Llegar al cenit pasional Y estallar al universo en sangre y energía Soy el cenit pasional Estallando entre tus piernas Creciendo por tus labios Llegando al punto máximo Llegando al punto máximo de comunión De comunión Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Estallando entre tus piernas Estallando entre tus piernas Sigue escuchando la mejor música del momento Solo por Audiovisual México No te muevas La diversión continúa dentro de breves instantes Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo de siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corazón Corre, corre, corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, 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 corazón Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre todo de siempre tan repetido Ya No No te queda bien Así que Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Así que Corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual La mejor música La escuchas aquí La verdad Pero... Es bueno Aworthy De etwas Es bueno Lo has dicho Llave Lo hay Es bueno Lo has hecho ya Llave Lo has hecho ya Lo Strategic Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.